Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, bueno, yo les voy a contar que mi mamá tiene un pedido de tongas. Entonces, se está haciendo ella las tongas. Y para yo ayudarle, le voy a ayudar a hacer el jugo y el ají. Porque las tongas va incluido el jugo y el ají. Entonces, así ofreció ella y así los va a vender, ¿ya? Tiene 18 pedidos. Entonces, ayer una señora le llamó y entonces le dijo que si le podía hacer tongas para hoy día, para la hora del almuerzo, eso de la una a la tarde. Entonces mi mamá le dijo que sí y ya. Pues entonces nosotros como su hijo le estamos ayudando. Yo ahorita voy a hacer el jugo. Voy a utilizar de estos limones, mandarinas y si ya no me alcanzan, porque creo que se va a alcanzar. Hay bastantito, acá tengo más. Entonces, yo voy a lavarlos. Vamos a lavar. Yo voy a hacer el jugo. No sé cómo me saldrá. Si es muy dulce, no sé. Pero ahí vamos a hacer. Vamos de una a empuntarlos. Y a ponerlas en la nevera para que vayan heladitos. Ya ahí mami afuera está haciendo las tongas. Ella ya peló los pollos. Y ya. Ya están desprezados. Ya hizo el arroz. Yo le estoy ayudando a ver también el arroz ahí. Por esto vine ahorita a hacer esto. Estos limones los cogimos de aquí. Y de las matas que hay aquí en la casa, cogimos limón, mandarina. Y por si acaso nos falta más jugo, más puntitas, porque son 18. Y más los de nosotros, obviamente. Entonces, ahí cogimos. Brian me ayuda a agarrar los limones. Para ir a hacer el jugo. Entonces, yo les estoy compartiendo. Miren. Es. No es. No es preciso que sea fin de semana. Sino que estamos a media semana. Y ya. Pues le hicieron ese pedido. Y ya porque mamá iba a decir que no. De una le dijo que ya. Que bueno. Y la señora dijo que ya. Entonces, vamos. Aquí a exprimir los limoncitos. Ojalá, espero que estén bien jugosos. Esta aquí. Yo las cogí estas para. Para naciones. Por si acaso se me sale alguna pepita. Porque estas se les saben y las pepas. Entonces es mejor que no haya ninguna pepita. Y se filtre por ahí. Aquí vamos a estar exprimiendo todos los limoncitos. Para ver cuánto de jugo se les hace. Yo creo que en todo este baldecito sí salen 18 puntitas. Para que la amiga quede bien satisfecha con su pedido. Las tongas van a salir muy ricas. Porque son de los polos que estamos criando aquí. Como quiera son criollos. Porque ellos comen puro mal. Entonces eso va a salir muy rico. Y también les voy a ayudar haciendo el ají. El ají. Bueno amigos, miren. Este fue el tanto que me salió de jugo. De limón mandarina. Si me falta más, pues ahí yo le parto más limones y le exprimo. Ahorita lo que voy a hacer es agregarle la agua. Sí creo que me va a faltar hasta agua. Bueno, y ahorita voy a ver más agua. Pero hasta eso vamos a agregarle el azúcar para enrisarlo de una vez. Y a ver si ahí me salen las... Los 18 jugos. Los 18... Punditas. Vamos a agregar el azúcar. Ahí nada más. Así que aquí vamos a revolver. Llegamos a enfundarlas. Y ahí vamos a poner la negra. Para que en el momento de la entrega vayan heladitas. Esto se me ha limonado. Y ahorita vamos a probarla para ver si nos falta más azúcar o más agua o más limón. Ahora vamos a disolverle bien el azúcar. Miren amigos, ya aquí está el juguito. Le aumente más agua. Como les dije, ahí está el punto. El colorcito también está bien. Entonces, voy a proceder a llenar. Ya llené una. De eso así. Vamos a ver si... De eso hay el equilibrio del mismo corte todos. Vamos a tratar de llenar. No, no me falta. Es que tienen que salirme 18. 18 funditas de jugo. Porque son 18 tonos. Entonces, vamos a agarrarlas así. Ya tengo acá apartadas todas las funditas. Las que voy a llenar. Y este como tiene... Tiene esta cosita, este piquito para que salga el jugo. Entonces me hace más fácil. Miren, este es uno de los emprendimientos de mi familia. Que ejercen. Y nosotros le ayudamos. Tampoco vamos a estar ahí patas arriba. Y ellos haciendo todo y todo. Y ellos no haciendo nada. Todos aquí le ayudamos para que la carga se haga menos. Entre más manos, mejor sea. Llegamos así. Ay, no. Amarrarle así. Y lo amarramos aquí. Listo. Se fue. Y así vamos a seguir sucesivamente llenando todas. Todavía me falta el ajín. Ese es más rápido. Nomás pico la cebolla y el tomate. No es mucho ajín. Porque aquí las matas de ajín están escasas. Aush. No hay mucho ajín. Ya mismo le enseño lo que de ajín no más voy a hacer. Y listo. Así vamos a ir llenando las punditas. Y antes de la piscita. Para que vaya sabrosito. Todo completito. Bueno amigos, miren. Estas son. Me salieron más. Más de 18. Vamos a poner aquí. Se fue todo el jugo. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Me salieron 22 funditas de jugo de limonade. Entonces esto lo vamos a llevar a la nevera. Será arriba. Y si no se me hace. Se me hace mucho hielo. Le bajo la refrigeración para que se. Para que no se hagan tanto hielo. Entonces vamos por aquí a ponerlo así. Como ya se va a hacer la hora. A poco se van a hacer hielo. Entonces vamos a irlas poniendo. Aquí. Ahí. No se van a regar porque van. Están bien selladitas. Están bien amarradas. Miren. Está ahí. Vamos acá. Sayeron 22 funditas. Y yo pensaba que ni siquiera iban a alcanzar. Y se alcanzaron. ¿Ve? Se acabó. Entonces ya mismo vamos a. Vamos a seguir con el ají. Voy a limpiar todo esto que hice para preparar el ají. Ya. Después de hacer el jugo y ponerlo en la nevera. Que él ya está helándose allá. Nosotros vamos a hacer el ají. Y este poquito de ají que alcanzamos a agarrar de las matas que hay aquí. No hay más. Porque se han. Ya. Ha llegado su ciclo de vida. Bien. Bien. Y. Como ya están haciendo la nueva era. Allá van a sembrar más. Vamos. Hacer. Este. En el cuadrito. No importa que vayan. No importa que vayan. Vamos a hacer una cebolla así. Y vamos a aplicar toda. Una cebolla. Una cebolla. Un tomate. Y esto vamos. 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 A agregar en el licuado de el ají. Y esta cebolla me hace llorar. No hace llorar la cebolla. Listo. Bien. Aquí ya está picadita. Listo. Esto vamos a ponerlo acá. En este envase que tengo. Que es un juguito de limón. De una ensaladita que hice en Antito. Y como estaba. Estaba bueno. Entonces. Se le agrega. Acá vamos con el tomate. En esta ocasión no voy a hacer mucho. Como la otra vez. Hace bastante. Y me salieron picando las manos. Porque que bovita yo. Coger el. El limón. De limón. Le hace. Este. El ají. Con las manos. Y a llenarlo en esa fundita. Después era que me moría de la ardor en mis manos. Eso. Quema. Y. Si vamos a ir. Picando esto. Como este aquí. Así con esto. Con esta ensaladita. Queda muy rica. Muy delicioso. Entonces ya. Yo aprendí a hacerlo así. Y así lo hago. Yo antes no me gustaba preparar ají. Ni comer ají. Este tampoco es que coma tanto ají. Poquito. Pero si me gusta preparar. Pero ya me quedo la experiencia de no agarrarlo con la mano. Listo. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Listo. Entonces aquí. Vamos. Esta huella no. No sirve. Bueno amigos. Miren. Yo ya piqué esto. Ya está acá. Entonces vamos a proceder a licuar. El ají. Vamos a agregarle agujita. Ahí nomás. Y ya si a ella misma le falta más. Ahí le agregamos. Y en el centro de la tapa. Bueno. Me voy a alemán. Todas las soluciones. Bueno. Uy. Esto cuando sale enfogaje sale despotente. Espera. Ahí está. Disculpen. Listo. Miren. Vamos a agregarle agujita. Y aléjate de mí. Ya. Pasó. Entonces aquí todavía nos falta la sal. Y el limón. Vamos aquí con el limón. Vamos a lavarlo primero. Perdón. Disculparán. Es que. Estaba muy potente de ver del ají. Agregale el limoncito. Y. Ya. Ya pasó. Limoncito. Acá más limoncito. Agregale tres limones. Para que no se quede tan picado. Faya estén. De mi mano. Ya. Miren. A ver. Cómo va ahí. Le falta. Sí. Le falta. Le falta. Le falta limón. Le falta. Le falta. Le falta. Le falta. Yo lo explico con toda mi fuerza. Como estos limones. No hay todavía en abundancia. Ya que. Todavía están. En proceso de crecimiento. Están así pequeños. Pero ni así. Miren. Tienen jugo. Tienen bastante jugo. Listo. Ahí creo que ya ha de estar. Ahí ha de estar. Y le vamos a agregar sal. Entonces vamos a agregarle sal. Ojalá no me quede tan salado. Sí. Así. No importa que quede así aguadito. La verdad. Ahí está bien. Porque va en fundita. Y después no. No va. No va a entrar bien. Si está espeso. Entonces ahí. Entonces ahí. Disculpen. Es que esto. Vamos a mediar mal del estómago. Vamos a probar. Está picante. Está picante. Vamos a agregarle sal. Bueno. A mí me lo voy a dar. Para ver. Si ahí está bien. O le falta alguna cosa. Por si acaso. Vamos a exprimirle. Este. Esta mitad del limón. Que nos quedó. Y listo. Bueno amigos. Miren. Vamos a empezar. A llenar el ají. Yo ya tengo una fundita acá. Me puse guante. Porque como ustedes saben. Hay que prevenir antes que lamentar. Igual aquí tengo un embudo. Y vamos aquí. A ponerlo así. Solo la boquita aquí. Ahí. Ahí. Y aquí. Y para más facilidad. Y para más facilidad. Miren. Nomás cogemos. Y llenamos. Y llenamos. Y llenamos. Y listo. Como ustedes saben. Es para un negocio. Sí. Ya miren amigos. Aquí vamos. Vamos a seguirle llenando. Igualmente me da como cortedad. Cogele con los guantes. Ni porque tengo. Puesto los guantes. Pero. Bueno. Vamos a tratar de llenar así mismo. A llenar 18. 18 funditas. Y si nos falta. Pues. Creo que si nos ha de sobrar. Para. Para seguir llenando. Si es que nos falta. Pues que hay más pedidos. Aquí le llenamos así. Y le agregamos así. Así. Y así. Listo. Le sacamos. Y ahí sí. Amarramos. Este. Aquí está. Es potente. Este. Aquí es. Van a pegar más. Aquí. Aquí vamos. Esta es la boquita. Sí. Y así mismo. Vamos a seguirle llenando. Y llenando. Hasta terminar. Bueno amigos. Pues miren. Yo he acabado de llenar las 18 funditas. Y me alcanzo. Y me solo un poquito. Bueno. Entonces. Con esto yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Yo os digo con mis guantes. Para que no me piquen las manitas. Entonces. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho. Y chao. Cuídense. Y chao. Y chao.